1, 2, 3, 2, 1 Acá estamos recién llegaditos de Córdoba Yo soy jujeño pero estoy radicado en las sierras de Córdoba hace mucho tiempo Y bueno, después de un montón de tiempo y de una pandemia de por medio Podemos llegar a tocar nuevamente aquí a mi amada provincia de Jujuy Y va a ser en el Teatro Mitre el viernes 12 a las 21.30 horas Esta presentación es en el marco de... Nosotros estamos celebrando un disco nuevo y vamos a presentar esas 10 canciones El disco se llama El Viento Son 10 canciones nuevas en las que participo en la composición En todas, ya sea en letra, en música o en letra y música Y después vamos a tocar temas de los 3 discos anteriores que tengo en mi etapa solista El Calladito de Variablemente y de Charangueando Obviamente que va a haber artistas invitados, invitadas también Y un artista especial que viene para este evento Que es el querido Mono Vanegas, hijo de Horacio de Santiago del Estero Viene a participar conmigo, a acompañarme en la presentación de este disco nuevo El Viento en el Teatro Mitre ¿Seguís manteniendo todos los sonidos de Jujuy o va funcionando por tu experiencia de estar afuera de la provincia? Siempre me gustó funcionar, me gusta todo tipo de música Me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta el reggae Pero mis raíces son jujeñas y mi corazón late Jujuy Así que siempre está el bailecito, mis composiciones, el taquirari Bueno, hay un montón de canciones nuevas Que simplemente son para eso, ¿no? Para aportar al repertorio del cancionero de nuestra música popular, jujeña y argentina ¿Cómo se adhieren las entradas? En Boletería del Teatro están a la venta, plateas y galerías, bueno, también Y hay una plataforma que se llama Entrada 1 Que es una plataforma digital donde pueden hacer la compra por ahí Por suerte, creo que viene muy bien la venta de entrada anticipada Así que espero que el marco nos acompañe Toda la gente jujeña, nuestra familia, nuestros amigos Que los extrañamos un montón, extrañamos el encontrarnos El compartir el cara a cara, el vernos, ¿no? Y en compartir las emociones también Y de mi parte quiero ofrecerles estas canciones nuevas Ponérselas a consideración del público jujeño Y después compartir las canciones de antes Y también canciones populares de nuestra música jujeña ¿Los músicos son de acá? ¿De Jujuy también? La mayoría son de Jujuy, después la otra parte de la banda es de Córdoba Y hay un santiagueño que se incorpora hace poquito En instrumento de viento en la flauta traversa Venimos con la banda completa, somos siete Está Max O'Hara Mamani, Paco Tolaba y Edgardo Castillo en vientos Jorge Peralta en guitarro y coros Álvaro Muruda de Cosquín en el bajo Mono Vanegas de invitado de Santiago del Estero en el bajo Y el Manu Paredes, sobrino del querido y recordado Luis Paredes en la batería Carnavalito riojano soy De maimara chilecito hoy Suenan las callas, suena el tambor Y en la sal porca va mi sonor Carnavalito riojano soy De maimara chilecito hoy Suenan las callas, suena el tambor Y en la sal porca va mi sonor Carnavalito riojano soy Carnavalito riojano soy Carnavalito riojano soy